muy buenas a todos y bienvenidos a este streaming especial como todos los streaming que hacemos vaya no hay streaming que no sea especial en el que vamos a conquistar o sea vamos a derrotar al rey titán en servidor oficial ojo en servidor oficial es importante decir eso porque lo fácil es hacerlo en un nitrado o en un servidor local pero nosotros lo hacemos en servidor oficial y ahí a la izquierda está nika hola nika espera un momento que no te aparecen las camas por las supongo aquí tenemos a mario hola mario hola hola mario que ahora va a explicar un poquito el tema yo soy alias 79 por favor darle un like un pedazo de like a esto y compartirlo si os mola y dejar un comentario y os contestaremos esto lo digo para la gente que está viendo esto en youtube que sepáis que hoy es 11 de mayo de 2023 mañana sale de celda tears of the kingdom y por eso he insistido tanto en hacer este streaming hoy porque luego no vamos a poder lo va a ser más complicado pero sí que podremos ojo no vaya a ser no es que celda vaya a succionar no se hirule para sí o sí o sí ya se verá bueno vamos a comentar una cosa y es que nuestros planes de hoy consistían estáis por cierto viendo a la partida de mario en pantalla nuestros planes hoy consistían en conquistar a los tres titanes es decir el titán del bosque el titán de hielo y el titán de desierto menos mal lo he dicho más lento voy a decir no me acuerdo cuál era iba a decir de lava digo el titán de y entonces me dice desierto ha visto que queda muy bien para luego con la furia y la fuerza y el poder de estos tres bicharracos ir directamente a por el gran jefe final de este mapa de extinción que por cierto iba a ser el jefe final de toda la historia de ar pero luego se inventaron génesis 1 y génesis 2 pero ha habido un contratiempo no mario sí estaba domesticando al titán del bosque con toda la vida vamos o sea no no le había hecho todo o sea le pegué un par de tiros para domesticarlo porque le tienes que romper la corrupción la corrupción que tiene encima para poder tamearlo y ha desaparecido ha desaparecido o sea literalmente ha cesado de existir no ha muerto porque no ha soltado ninguna bolsa no lo hemos tameado evidentemente o sea estaba ahí ya tenía toda la vida vale estaba estaba ahí estaba ahí y de repente coge deja de sonar la música y desaparece y tú estás mirando dónde estaba no esto parece un episodio de sucesos paranormales así que bueno vamos a hacer al titán de hielo un saludito a cen y a salvo llevo la armadura puesta el titán de hielo y el titán del desierto el desierto no lo estamos haciendo nosotros lo va a pillar la tribu de miguelo porque si no sería mucho tiempo porque ese es el que tiene el tamaño más largo vale este es el más complicado de pillar el de hielo que por eso quería que éste se viera en streaming vale porque el de bosque era mucho más sencillo era aburrido era sólo quedarme volando y pegarle tiros con esto en los hombros ya sabes y luego aquí luego aquí tenía el último nodo corrupto entonces bueno que sepáis eso no luego si alguien dice oye podéis hacerlo otra vez todo el principio con todos los titanes ya veremos no a ver es que este jefe tiene algo cuarto miler el rey titán tiene tiene una cosa particular es que para hacer las variantes en beta y en alfa tienes que hacerlo primero en gamma y beta porque necesitas los los trofeos sabes bueno ya donde están ya mirando los mamús que se ven como si fueran perrillos de los bicharacos de esto ahora ahora venga qué pasa ahora y tú no entra de que no de momento voy mirando voy mirando así va a estar más complicado en switch porque fíjate cómo gira en pc le cuesta bastante más girar ya es una mejora de nintendo switch que bueno mejora va bien para controlar los dinos pero claro luego me refiero a cuando está controlado pero claro en este caso pues ya ves bueno este es el titán de los sin contar el rey este es el titán más fuerte de todos o sea este bicho es una burrada tiene 350 mil de vida antes de domesticarlo y ese castañazo quita cuatro mil ochocientos de vida ahora uno de esos puntos débiles es lo inútil que es vale porque empieza le encanta le encanta dar vueltas y no siempre me va a atacar a mí por es más ahora no me ha intentado atacar a mí ha intentado matar a ese cerdo porque hay que buscarle el culo no es lo que está haciendo si este es el más complicado domesticar aparte de por lo muchísimo que se mueve cago en la leche entonces los titanes se domestican a palos no se domestican rompiéndoles la corrupción porque no sea ya 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 la veo si la que tiene ahí en la y luego le saldrá otra en el hombro que hago en todo que se ha movido le dan la cola qué pasa ha craseado no ha craseado el servidor lo están diciendo aquí pues nada así se quedó mira así podemos observar más al titán a ver quiero verlo porque no te podemos mover no 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 ni te puedes bajar ni nada no la verdad ya no se puede mirar el counter hola estaba domesticando el titán de hielo tío imagina que desaparezca ahora no seguramente será antes de por favor no que si no tenemos que hacer streaming otro día y ya no sé cuándo va a poder ser antes de que así se crasea este ya no se puede no hay un cooldown de seis horas por eso no pillado al de al del bosque otra vez ya espero que esto sea antes de invocar el crasio por favor que por cierto va bastante bien no mario aunque haya pasado es la primera vez que se crasea en dos semanas o así es oportuno oportuno mira por ahí dice hércules dice esa nica es la caña la caña la caña de chocolate de crema de o de pesca ha sido antes de sacarlo la caña de españa de españa de españa vamos venga tomas por saco el colegio está venido para acá así se ha vuelto más bien se ha vuelto se ha vuelto se ha ido de extinción a mí no me entra a mí sí no pasa ya ha sido dentro de la caña de impuestos vale perfecto que yo lo dibujé aquí en el móvil no se ven nada pero es un pez hay pescado por cierto este cacharro tiene rayos x e que va estoy en razznarok dice 21 tipo bueno pues venga revancha contra el titán no voy a hacer nada me pongo a dar vueltas aquí no hay todavía hay búhos y tal o te puedes traer cosas de la isla que ya se va a hacer encias por eso eso lo que decía pero no hay aquí que que hace dónde va transporte a valer a matar a los no transmitir si no no tenemos pero las transferencias las han habilitado ya sí 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 por eso me he podido traer el fusil este no había materiales suficientes en extinción al claro encima una vez venga a ver si le puedo pegar otro voy haciendo viajes no hay bien le he dado de llenísimo eso amarillo que has salpicado era que tengo encima uy 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 subete no eso eres tú pero que te harán puesto un traje que eso eres tú mira no mamá que eso era tu pueblo o sea te lo está vale jope qué rabia me da lo bien que gira en switch el culo se está en mi cañón mi cañón se ve sin pintar tío míralo se ve normal porque a mí me ha vuelto a echar no eres digno a ver qué ha dicho no que hace porque ha hecho eso porque se ha girado pues porque no quiere que le des tal vez mira las castañas que pega que ese no es ni siquiera ataque que quita más me ha sacado 3000 de vida casi va sin misiles de tú es que se necesitan muchos este es el más complicado de pillar sabes lo peor que luego el tamaño lo voy a tener que terminar si fallo mucho con el cañón ese vale a pecho descubierto ya no a pecho descubierto literalmente porque voy a ir con armadura tec tío porque gira así y esta tarde me toca tri criar gachas las gachas están buenísimas mi abuela y las hacía con un caldo de pescado rojo caldo de pimentón y pescado bueno también ya pimentón que bueno es una de las cosas que más añoro era un plato pasa la cacha se rebañaba otra vez otra vez sí 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 bueno se rebañaban por la por un plato grande luego estaba el caldo de pimentón otro crasheo chicos pimiento verde era un poco picante está muy bueno otro crasheo la sois no te quiere pero mira así podemos mirar lo bonita de la animación de la corrupción ahora ya lo que te lo ha hecho si te avise de él es posible que alguien nos esté saboteando el directo hola salud cómo estamos estamos bueno se está intentando se está en los servers tontos si hoy están los servers mira no es por el titán de hielo vale porque el otro día lo hicimos sin ningún tipo de problema matamos al titán de hielo matamos al del bosque matamos al del desierto el del bosque está bugueadísimo pero ninguno de esos crasheo el servidor el del bosque sólo lo crasheas y te logra agarrar con sus cositas dice déjale a su charnica que seguro te lo mata de una si matarlo no es el problema el problema es pillarlo y aquí estamos otra vez porque me he quitado la mitad de la vida porque te lo han merecido bueno venga tercera vez titán de hielo let's go titán de hielo me encienda el titán de hielo tercera toma el verde no se puede venga vamos es es que a mí no me entra la primera hola es parte de sanur y espartor estamos intentando domesticar al titán de hielo cosa que ya habríamos hecho bueno ya no lo habríamos hecho aún si no se hubiera claseado pero iríamos ya por el segundo nódulo también estaba ahí mi store que dice ya no 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 o sea tú puedes invocar lo cuando guste ya estoy listo para invocar al titán del desierto lo invoco a ver eso si el servidor está muy inestable si lo mismo quizá mejor que se espere no no vaya a ser que no a otra vez es que había visto que se ha quedado parado bueno ay mira 70 que no se rompa y la venga vamos otra vez vamos a decir como suele decir mario hola mar mario yo no he dicho eso en mi vida entonces ninguno no puedes usarlos entonces no puedo traer terminales de ciudad mejor mejor bien se ha girado mejor eso no se llama terminal de ciudad ya ya que no estoy diciendo eso es donde están los animales que había aquí hay de hecho no hay plantas y no hay estructuras es que te ha echado pero es que míralo tío que rabia da no puedo hacer nada ya verás tú es que me cago en la leche que me ha gastado un cohete pero qué te pasa deja de girar deja de girar a ver digo yo que lo mismo lo hacen para defenderse no pero sí si no es el bicho el que está haciendo esto si es la porquería está de corrupción los servers y parece que hay en vacaciones después de la puñeta que nos hicieron ya ahí lo lleva no no se ha aggraseado no no es eso es que no le ha dado a disparar y si lo hubiera dado cuando ya aplastado no por alguna razón no me ha hecho daño venga 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 que está pegando algo que ha pasado si estaba si ha salido en la animación de que se iba a disparar yo creo que se ha encasquillado puede ser que no le hagas una revisión a esa escopeta yo diría es que hay que limpiarlo el cañón y todo eso esperante vamos a ver si puedo hacer que le pegue al megaterio este venga venga por el guapetón hay alguna gana acerca de algún terminal sí la que está por el centro del mapa justamente me voy en cama porque no me fío de llevarlo que hace pero porque viene si estaba yendo a por él uy es que el titán normalmente tiene un radio de giro lentísimo vale entonces lo han agraseado sí le estoy dando el viaje y no me dejan como están los máquinas o sea y terminar la animación de la corrupción como se muco cada vez que lo digo se cierra ya no lo digo más pues nada si es porque se ha venido un montón de gente creo que es porque se ven un montón de gente a este servidor hoy porque chupi chachi pistachi yupi y lo divertido que estamos aquí gente que se aprecia gente con cosas que contar gente que a la que saludar o sea todo todo bien yo lo estoy pasando muy bien madre mía van como el q punto suspensivo lo 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 me echo daño de caída estando pegado al suelo a los máquinas dios este este juego me quita aquí daños de vida eso está y eso es que es yo nunca me va a provocar un derrame el cabreo oye si pasa otra vez que hacemos si pasa otra vez que le den por saco que ya está lo dejamos no si es que no no se puede mira que dices que dices como están los si lo leí marquinas si lo he leído lo he leído ah lo habías leído así y es que a ti no te había entendido no pasa nada normal que de coraje no de hecho lo que ha dicho he oído esto mira como están los máquinas exactamente ahora sí oye estoy para pegarme por para pegarme por meter a ar mezclando con otras palabras si no no te preocupes no te preocupes que se te perdona bueno ahí lo tenemos mientras flu se conecta a pokémon una y nosotros intentamos por oye te has dado cuenta que se crashea cada vez que se mete mamá cada vez que les logra meterse si quieres no me meto a ver si soy yo si intenta esperar un poco no te lo digo en broma mi 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 ahí está nica culpable lo siento pero es que te has estado el rato sin poder meterte y las tres veces que te ha dejado por fin y que has podido moverte y que has visto todo se ha caído inmediatamente veintipico personas conectadas mar no no hemos y la que tiene al lado es la culpable bueno yo no mario tu has hecho alguna transferencia a extinction si dice que si no hay problemas no las hay no las hay pero no traigas nada ahora porque hay rollbacks si exactamente mi miércoles le he pegado un una espada al titán no no es por el titán chicos no se si me escucháis o me he vuelto a silenciar por pero no es por el titán porque el otro día hicimos todos los titanes y no pasó nada aunque lo que has contado al titán del bosque ya por si ya es raro y yo no estaba eh si no si el otro día fue bien Ana lo que estabais diciendo ya ya lo se si pero el titán del bus vamos a ver nika nika la trolica porque estaba no lo ves hombre te voy a decir una cosa mira que inútil macho vale que que sea que se gire de forma torpe mmm no a mi lo que me estresa no es que se gire de forma torpe es que haga esto ah ya y se gire sobre si mismo instantáneo sabes mira aquí es cuando se suele colgar a ver venga colgate ya no si no se puede no tengo ni idea chicos no tengo ni idea de cuándo se haría si no le ciéramos hoy pero es que salto hacia atrás y no debería venga 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 por qué no soy una santa dije si que pasa ahora te dice hércules iker mario quieres que te intenta ayudar dice no si si esto es que lo lo hago si quieres si pero hombre entre dos lo mismo al no girarse hacia ti si se gira hacia otro creo que sería más fácil siempre que lo pillo lo pillo solo no te voy a mentir que igual ayuda pero no tiene el giro este de de es que ya lo he pillado me estuve un buen rato mira que me voy al nitrado y voy construyendo el laberinto venga mirar inútil este es que fíjate macho míralo míralo si es por hacer algo es que claro si 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 cariño y se gira instantáneo tranquilo tranquilo me rompió usted el tímpano si me he equivocado ya esta rollback no es mamá va intenta conectarse ahora eh no te estoy poniendo iba a poner el nitrado oye ya esta bien eh desgraciado míralo míralo dale 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 me esta mirando eh me esta mirando que te quiere comer la cabeza bien cuarto rollback y no soy yo y no eres tu ahora la da a actualizar estoy por subir mi meca a la nube yo no no que pone arc no oficiales es que no le estoy por subir mi meca a la nube y que se multiplique jajaja es froma eh que algo que os ha hacer trampas esta mal si si tu calla no no ni tu ni tu se lo digo bien que esta en voz que has puesto algún filtro de voz verdad no oh vamos otra vez esta es la quinta ya creo no se ya quinta y última la quinta va a la vencida chicos no pasa nada ay que hago metiendo la armadura tecla ya no sa ni lo que hace ay si esta aqui mi simulano es lo tuyo jajaja jajaja tongo hércules he visto hay un buen tongo se la lleva a mario unas patatas fritas esa matutano matutano es uy eso es nuevo esa animacion ah si por toda la cara osea alias disimular no es lo tuyo ah es que me mataron no porfavor decidle que esta es la ultima que lo voy a intentar me mataron en el deseado decídselo porfavor ah si nos asesinaron si algún listo entró decidle de mi parte que ya ha empezado a nuestra base y nos asesinó he dejado giganotos que hacen como 20.000 de daño por mordisco por ahí sueltos y un reaper alza no pasara mas y me rompieron las neveras los almacenamientos no es que no cargaba lo unico que rompieron fueron las paredes de piedra no te preocupes que ahora aparece ah pero ya lo cerro alguien que lo cerro yo pero si faltan almacenamientos hay roto el otro dia estaban todos no sabes porque ayer lo que hice fue decidle que decidle que es la ultima vez que saco al titan que es que queremos hacer hoy al king y parece que no decidle que es sin querer que estamos viendo si son los titanes y que no queremos causar rollback porfavor que lo mismo no son los titanes claro como voy a tener al titan si es ya el cuarto quinto rollback quinta vez que lo que hice ayer fue decidle que sin querer porfavor que no quiero que se piense que lo estamos haciendo a propósito reinstalar el pero que puede que no seamos nosotros los que lo estamos ya ya pero bueno eso que no es que yo diría que no somos nosotros si es que el titan si me refiero que esto esta para hacer esto que no es que estamos haciendo nada raro si es que el otro dia ya lo hicimos no se si es que tu abuelita esta jugando a fifa 21 parece ser ese es un amigo mio ah si bueno zen que esa animacion que se ve por ahi es funciona igual que esto de aqui esto de aqui y que la pecera de bits que basicamente lo que hace que eso se configura desde un entorno web una pagina web y se ve que han estado actualizando cosas porque es verdad que recientemente he visto que han cambiado maldito tontaina déjame en paz voy a poner el mega serio no no decirte es que estoy intentando tamear al de hielo y que puede uy 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 que peligro tiene eso eso te deja congelado ah mola ese ataque no no mola es lo que hace el titan mas peligroso ese lo he dejado yo mejor que te deje congelado o que graseado oye y mi rex tu rex esta en criopold y este esta mandando hace un momento si los he dejado deambulando en agresivo ah y los cocodrilos fuera de este bien los cocodrilos por alguna razón se salen cuando no miras son como Toy Story que se mueven a jugar alguno murio eh alguno no como cuantos porque ya ves saque un monton anda mario dale un besito a tu madre dale un besito a tu madre este con el titan ok algo tocaría en el como le vamos a quitar una si ha habido 4 roll el vano al titan ha dicho al titan el que que dice cuantas corrupciones le hemos quitado ya pero como ya le hubiera quitado dos estaria por la ultima todo lo que tenia aqui en criopold se lo han mangado no lo que tuvieras encima no uy han matado un sarco un raptor no las criopolds que si que habia estaban si el tio lo mataron pillaron todo lo que tenia y no no tenia nada de criopolds osea un raptor de mierda no nadeco a un sarco nivel 200 estaria quieto osea estaria ya pero tu piensa que el otro dia los pusimos en los raptores tienen la habilidad de ah bueno no esperate que se la quitaron la de saltar los pusimos en pasivo vale que otro rollback jajajaja jajajaja y aqui esta este estaba tres tiros de cargarme ese nodo a nika se lo da diario que va que decias tu de eso esto de las criopolds que has dicho esto cada vez da menos besos que tuvieron todo lo que tenian y como se enfada una noche te deja sin besos a mi me ha dejado sin besos he creado hasta un emoji el tio lo papá que pone y mi besi bueno cuando no me lo quiere dar que donde esta dice no lo se pero que el tio lo mataron y no tenia criopolds ni nada pues tenía una armadura tequi 80 de elemento no estan las crioneveras ni las se habrá perdido pero que el tio no las tenga que ya murio y ya no estan en el servidor que verdad eh hace nada tenia 21 hay no aqui esta bueno pues ya esta no mira de que cierto esto eh mira como el le hice un este que le digo y mi besi se lo envio cuando no me da el besito veis salgo de ahi con cara triste osea no tengo nada y eso es un emoji de un besito tachado y como eso y eso de toma enlace es que me piden muchas veces en la web enlaces de amazon y entonces hice este dibujo de link y cada vez que me pidieron un enlace le digo toma enlaces es el mio beso de ahi anda exagerado que no es pa tanto si Nika es una santa no Nika no Nika no el el es el que no da los besitos el el Nika me estresas Nika le puedo sacar todos los besos que quiera por hora osea una maquina de dar besitos ay no 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 Nika no tengo ninguna es que mi padre me me pone a atacar nervios a veces Nika y mi besi mira has visto en el momento Mario y mi besi ves ni lo vuelo ni lo vuelo ves no me estoy pegándole copetazos a mapaches ya ya venga a tu casa bueno entonces que no se puede hacer lo que queréis hacerlo no no se puede hacer nada chicos bueno pues hasta aquí hemos llegado no pues también a esos lobos no es un logo de una porlovia antes había otro logo el problema sacual ha sido que no lo he hecho yo que estáis viéndolo jugar a él yo la había atameado esta era la sexta vez ¿no? pues a la primera efectivamente porque le pillo el giro al titán le doy en la corrupción y lo mato así chascando dedos chascando dedos le quito la corrupción yo podéis cambiar de juego si me parece que lo vamos a hacer vamos a hacer algo rápido me parece a mi porque no las bolas las bolas no siempre van automáticas van automáticas si hay algo dentro de la mirilla del centro que a veces es invisible y otras no sabotear que dos hemos que podéis cambiar de juego envidia te damos bueno vale ya sé por qué lo ha dicho vale vale pensé que era por la armadura pues creo que yo que sé voy a ver qué tenemos por aquí que tengo una lista de juegos que no veas que te ríe y te mea yo estoy últimamente enganchado a un juego de móviles no puedo decir cuál es lo mismo alguien si sabe suma uno más uno sabe cuál es mira papá mira cachondosaurio pero es uno que no ha salido y estoy bastante enganchado el primer carcha que pillé en switch mira mira que bonito parece como si tuviera se llama cachondosaurio cachondosaurio qué buen nombre a qué podríamos jugar hoy quiero que no haya rollbacks eso me ayudaría muchísimo pero si no va o sea se va a acordar otra vez pues eso es literalmente lo único con lo que necesito ayuda ay al mixte prep podemos jugar sí 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 al final lo ha entendido al final lo ha entendido sí 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 teníamos juegos random de aquello gracioso es verdad sí pero entre que lo descarga y todo y que son las ocho y cuarto o sea que hoy hemos empezado más tarde también por el por estar preparados sí y un titán ha desaparecido y el otro no se puede pillar el otro no quiere no quiere bueno mira mira que este te va a gustar más que el giganoto fíjate lo que pasa cuando se carga algo mira 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 oye no está mal que no está mal eh Mario me refiero sigue sigue jugando porque así veremos si era lo del titán sí es esto que estoy viendo mira mira cuando me cargue algo fíjate mira lo rápido que va ahora pero vete incluso de la zona mira 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 de lo del titán de hielo sí es eso voy a hacer vale vale bueno no sé si alejarme mucho porque si hay otro rollback me voy a quedar ahí ¿sabes? ya y no me haría mucha gracia que tal me tiran la cueva en caso de que no hay evento no 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 hay evento los eventos son los findes y este finde habrá evento ¿y cuándo hay? este finde habrá evento dice a lo mejor la gente que se está pasando a extinction está causando el rollback posible pues que se queden donde está leñe no ahora lo comprobaremos si es por eso si no se produce ahora hola lucecita ¿cómo estamos? Alia y Nika solo queda un día solo queda menos de un día yo 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 voy a ser la que más tarde lo pruebe en casa ya se verá ya se verá ahora ya se verá eso porque si lo consigo digital que no lo sé podemos hacer el truco de cambiar las consolas ya pero Mario tú y yo los cinco o sea los a ver Mario tú y yo si los cinco si y por qué no si cambiando las consolas uno lo vamos a mantener físico y el otro pues no se sabe hay mi troll te han llamado hay mi troll yo quién por qué yo te ha llamado hay mi troll le ha dicho Udoni hay mi troll hay venga 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 eso es peor que yo he dicho hay mi troll pero me he equivocado aparte de mi troll venga 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 gorila pimba gorilas jope como aguanta el bicho este gorila se la niebla te quieres morir ya ¿qué? nada viene y le doy al cancha he dicho sabía que ibas a decir eso un día un día un día y mañana que vamos a estar ya esto todo viento mañana vamos a estar explorando Hyrule de hecho mañana vamos a hacer streaming especial de Tears of the Kingdom si nos llega porque yo ya no creo en la empresa de paquetería tampoco es que es que vaya vaya tela vaya tela llevo desde el martes compré una cosa en Amazon el lunes el lunes compré una cosita en Amazon vale no es por culpa de Amazon porque esto ya me ha pasado varias veces incluso en otros sitios que han utilizado Seur Seur aquí en Almería depende con a ver reparte hay un señor que que es muy majo que te trae las cosas y y si tiene que tardar te las tarda pero te las entrega ese día y si no puede ese día no pasa nada pues otro día oye porque hay veces que los transportistas van pero súper apuradísimos pero esto debe ser una persona que a mí desde luego no me tiene que conocer no ha venido aquí nunca porque hace dos meses tenía que venir también y al final el paquete se perdió no sabíamos dónde estaba en el seguimiento decía que había sido entregado aquí no lo había entregado hay dentro bueno mirándolo por todas partes nada mirando la aplicación nada mirando el otro lado pues creo que no no estaba por ningún lado y al final me quejé en Twitter me quejé en Twitter porque es gracioso porque Seur en su página web tiene un sistema de incidencias que no te las deja completar al menos a mí no me dejaba completar nada intentaba rellenar el número y me daba error todo el rato y tiene un 902 muy gracioso que te cobran claro no te cobran ellos pero es un número de pago que solo te deja decir el número y luego te dicen cómo está el estado del envío no puedes hablar con nadie ahí con nadie es alucinante me quejé en Twitter y a los 10 minutos estaban en Twitter diciéndome si lo vamos a mirar y el de Twitter estuvo mirando y resulta que la habían dejado una tienda que en la quinta puñeta pero en la quinta puñetísima la habían dejado ahí y no en ningún sitio ponía que la había dejado ahí pero la había entregado y ahora tiene que ser la misma persona porque el martes dijo también que no había podido ser entregado que si quería que lo entregara en la tienda y dije no en la tienda no leño si digo pues al día siguiente lo pongo para el día siguiente y dicen que no es posible llegar a mi dirección no es posible llegar a mi dirección digo pero vamos a ver que no vivimos en el monte del destino no vivimos en en es que no vivimos es que no es nada complicado es un edificio es un edificio como lo encontráis por todas partes no es un edificio no estamos ni en medio del campo ni nada y aquí nos a la semana pues otras cosas nos llegan sin ningún tipo de problema pero bueno pues nada el miércoles entonces tampoco lo entregaron por eso decían que no podían y hoy jueves ayer miércoles o sea ayer miércoles me prometieron de amazon si no te preocupes que le hemos dejado todas las indicaciones hemos comprobado que toda la que todo está bien eh no hay problema te lo van a entregar mañana jueves seguro y el de el de twitter que también me quejé ayer y me contestaron al momento que si que si que no te preocupes que que tal bueno pues esta mañana o bueno no hércules es por el celda esta mañana esta mañana o sea este mediodía igual no ha podido no hemos podido acceder a tu a tu domicilio ahora el cachondeo supremo supremo que llamo a amazon y la 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 persona que me ha atendido dice si no te preocupes porque lo voy a gestionar mi prioridad es que tú recibas tu paquete pero le he tenido que contar una menterijilla al al sí una falacia al transportista digo que le ha dicho si le he dicho que eres una persona mayor y no escuchas bien y que por eso lo mismo no ha escuchado el timbre cuando pero digo vamos a ver que yo he estado los tres días no es que no hayan llamado al timbre ni nada digo es que simplemente no han venido porque aquí vienen otras cosas ya pero es que esto es una táctica que uso yo que hoy la he usado dos veces y me ha funcionado y digo pero es que eso yo no creo que sea bueno porque no tienes que mentir una empresa de transporte para que te entregue un paquete eso no tiene que funcionar así sí pero no te preocupes que yo ya verás seré la persona más feliz del mundo si mañana te entregan a ti el paquete y digo ya pero yo creo que eso no es lógico no es lógico porque luego hay una persona mayor que realmente sí necesita que tengan esa atención y no sé y claro como van mintiendo pues lo mismo al final no le hacen caso o sea que no ha venido la persona aquí y resulta que es que ha sido por mi culpa no ha venido el transportista aquí así por mi culpa porque soy una persona mayor y no escucho estoy mal del oído se ve y no escucho el timbre eso es lo que ha dicho o sea me he quedado flipando 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 flipandísimo en fin que le vamos a hacer por suerte la amigo de 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 The Arts of the Kingdom no la trae segur segur me 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 por no decir una palabrota muchas gracias por todo pero yo que sé en fin ah no no he sido yo el de los rollbacks que estamos que estamos que estamos que como dices es que estoy sordo y no leo el chat bien fíjate tú afecta a la vista sí que hay fruta y de celda gracias Hércules es un juegazo como la copa de un pino sin haberlo jugado lo sé Hércules jugaste al al Brad of the Wild Brad of the Wild Brad of the Wild Brad of the Wild mejor dicho ahí está esas son mis ovejas en todos los colores todas ellas bueno no se ha no ha habido rollback así que parece que debe ser por eso ¿no? muchas gracias a Joseph y bienvenido a este streaming en el que causamos numerosos rollbacks 6 de hecho van ya y ya está y charlamos por el camino ya lo intentaremos cuando haya menos gente o algo cuando pasen un par de semanas para mí es un juego que pasó de moda hace años ¿cuál es? el celda ¿no? lo ha dicho Hércules vale bueno Hércules el celda sale mañana no no el Brad of the Wild a ver yo creo que eso es algo que eso que ha dicho Hércules yo creo que lo ha dicho con propiedad pero yo creo aguanta ese comentario aguántalo de aquí a 20 o 30 años cuando ya hemos jugado a 20 o 30 años no yo que no y tampoco tampoco pero 20 o 30 años aguanta el comentario 20 o 30 años o sea y en 20 o 30 años lo dice y entonces la gente sí que o sea sí que será más más eso sí 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 al celda al celda si te he entendido haremos luz haremos stream haremos stream haremos stream lo confirmo yo deberé jugarlo mañana porque no lo voy a tener dice Zen y así al menos siento como si lo como si lo tuviera a verlo jugando no al que me has dicho ya ya pero es que Hércules no creo que yo a ver vamos a ver lo que lo que sí que puedes decir es que pasar de moda que es pasar de moda claro todo tiene sus modas ¿no? pero creo que el término sería que bueno claro cada uno es es justo ¿no? que diga lo que lo que le parece pero creo que en este caso no es que sino que lo mismo hace años ya que ya no te llama el juego porque lo mismo te lo has pasado y lo que te ha pasado o no lo mismo lo jugaste y ya no te apetece jugarlo pero pasar de moda un juego creo que eso es más propio decirlo cuando son juegos pues eso no que son juegos que invitan a la gente a jugar online o algo así ¿no? por ejemplo yo que sé fortnite fortnite ahí sigue habiendo mucha gente jugando pero no está tan de moda jugarlo como estaba pues por ejemplo en 2017 que era una puñetera locura claro si es que antes lo conocías hasta tu abuela exactamente o sea no la tuya específicamente sí 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 pero ya se entiende se entiende perfectamente o sea las modas para jugar a algo son más bien pues eso ¿no? el juego del momento tal cual es que ah que tienes el volumen bajo vale vale Hércules no 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 pero no si te he recomendado el Pong el Pong ese de dos palos o sea así van rebotando una esa y entonces claro la verdad es que sí pasó de moda hace años el Pong ¿quién juega a día de hoy al Pong? ¿quién juega? a ver de los que estáis aquí ¿cuántos jugáis al Pong a día de hoy? por echar ¿tú juegues al Pong? no no sé qué es el Pong tío el Pong era el el palo blanco palo blanco con una pelotita versus palo blanco ay con una pelotita ¿no? pelotita ¿qué pelotita? era un cuadrado era un cuadrado una pelotita pues ahí ya ves ahí ha venido medio bestia a cerrarme la boca a cerrarme la boca yo lo juego ya está me callo no digo nada más ya está yo soy más de ping que de Pong de ping pong pin y pong ese lo he jugado yo con 7 años ¿ves? 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 a eso me refiero ese sí que ha pasado un poquito de moda ese ha pasado un poco de moda pues ese es la que te estaba recomendando pero con modo online ¿eh? os imagináis el Pong o sea con modo online locurón ¿eh? ese es el moda que existe que va a existir eso y bueno pues el Pong con los mismos gráficos pero con una con una remasterización a 4k no digo remake ¿eh? Pong 4k modo online para jugar hasta dos personas simultáneamente ojo ojo tres y uno controla la pelota bueno mamá ya te puedes meter no eres tú la que causa robas no, yo paso ya perdón por la acusación ¿lo vas a intentar Mario? lo siento ¿el qué? ir a por el titán ¿no? no he visto que en todo este rato nos he caído pero lo mismo ahora yo que sé era una serie de catastróficas desdichas y ahora mismo si avanza ¿qué vas a perder? es que se van a pensar que lo estoy haciendo a propósito no, no, no a ver a ver lo primero para que tú produjeras el rollback lo primero es que deberías de hacerlo con intención ¿vale? eso para empezar y no es culpa tuya de que el juego pues tenga problemas no es que digas tú ha dicho Mario ya pero intentarlo otra vez viendo que voy a tocar el código para producir rollbacks esta tarde a ver pero es que si ya hemos visto que es eso pues no sé quedaría un poquito feo porque hay un tío que acaba de perderlo todo transfiriendo cosas ya y ahora me siento mal porque sé que no es culpa mía pero técnicamente lo he causado a Joseph dice Ark está quemado en otras plataformas en teoría en Switch ahora empieza la aventura está quemado está tan quemado en otras plataformas que ahora mismo se hay cuando está haciendo una barbacoa y quedan las prinas de fuego que están ahí y luego se van apagando completamente pues fíjate entonces está quemado que ahora mismo están las brasas y en junio en junio no, en agosto en agosto las brasas de Ark en las otras plataformas se apagan y mueren para siempre porque llega a Ark a Playstation 5 Xbox Series y PC y todo el que ha estado jugando a Ark lo sé, lo vi antes menos los jugadores de Nintendo Switch lo van a perder todo en los servidores oficiales así que sí aquí se podría decir que está empezando la aventura lo que pasa es que es la aventura con algunos traspieses ¡ay mira! medio bestia tiene el ese del el ganon el ganon bailarín que está hidratado yo soy de juegos más actualizados no tan antiguos actualizados como el solitario de Windows 11 que recibió una una y el sí, sí y el Buscaminas también recibió una actualización recientemente para el Buscaminas de Windows 11 así que yo lo veo bien esos son juegos actualizados por lo menos no me mata la energía dice Ayosep pues mira yo sí que voy a matar a este gil y el Buscaminas ¿qué me dices el Buscaminas? tú tienes la culpa tú tienes la culpa tú tienes la culpa Buscaminas 4k con dos personas dos personas mira él tiene la culpa fíjate fíjate como él tiene la culpa ahora con más minas eh no 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 ¿qué haces? no te lo comas que se ha curado el mamón el mamón uy 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 que se me pone peligroso anda oye ¿quién no en el trabajo cuando no miraba al jefe la oficina uff se la ha corrompido pero de todo no ha estado jugando su ratito al solitario ¿quién? ¿quién no? ¿quién no? yo que no he trabajado en oficina pues yo sí he jugado tenía hasta bueno hasta el Buscaminas el Buscaminas también Mario será Ramón a mí que me culpa claro el Hércules culpable de todo ¿qué? pero si no ha dicho nada de ti no ha dicho nada de ti Hércules no ha dicho ni tu nombre nada Hércules culpable Hércules crashea a los servers incluso sin jugar Hércules a veces me crashea la cabeza con sus preguntas yo hasta que me metí la hostia con la una hostia te has metido con la moto vaya pues tengo espero que estés bien Ayosep estaba diciendo Ayosep me suena como si estuviera diciendo una palabra al revés Ayosep Hércules no te lo decía a ti se lo decía el giganoto corrupto no te des por aludido todo el tiempo Fezoya no hola Germán ¿cómo estamos Germán? bienvenido a este directo bueno Germán he intentado tamear he intentado tamear he intentado tamear al titán de hielo cuatro o cinco veces no sé y toda se ha causado rollback así que estoy volviendo a la base con ganas de de pegar una patada a algo y tirarlo por la pesta este directo se llama crashea crashea así Hércules tiene el volumen tan bajo que ni sabe ni lo que es si Hércules tiene el volumen tan bajo que hasta se piensa que estamos metiendo con él muere Iker muere Iker tú tienes la culpa Iker tú tienes la culpa mira Ayosep dice gente la columna no me da para más tú la tienes me retiro temporalmente tú la tienes Iker no huyas ah la columna de la hostia que te has dado uy pobre digo yo que será eso ha huido me he escapado Ayo por favor mejorate por favor por favor te lo pido cuídate 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 nos vemos por aquí bueno bueno ya lo que se dejamos ya esto porque ha estado divertido mira la pistola que hasta se la pierda que le pasa a la pistola no había visto que se había perdido toda la pero eso es porque me he desmontado y montado muy rápido Iker dice oye que te farmeé pólvora es verdad pero tú tienes la culpa seguro que tú estás haciendo que el titán crease el juego tú la tienes Iker sí Iker es culpa tuya ahora venga pues mejorate antes era mía ahora es tuya bueno hay algún momento no la culpa del mando pero te cura seguro mira ya es más de lo que mucha gente puede decir madre mía es que estoy con él en voz ah vale hola que he hecho que has hecho que has hecho ay dios mio lo que ha hecho he hecho 500 luces eso es para que no te digan bueno estás entero que es lo que importa no bueno pero estás estás es lo que importa aunque está ahí en Iker tú tienes la culpa tú tienes la culpa Iker ese es Iker no le pegués pobrecico ayo mejorate pobre he hecho he hecho dónde está me he perdido de vista está volando se lo escucha no sé si es que se ha alejado de mi distancia renderizada pero lo he visto desaparecer pues ha estado divertido este directo ¿divertido? yo lo he pasado bien no no ha estado divertido no grites que tú vas con los cascos vale y te piensas que no se te vea mamá tengo una oreja sin cascos me escucho bien ves como Mario es un poco Ramón si estuvimos pensando en ponerle Mario Ramón cuando era pequeño vaya que sanguinario si si yo también Nadeco yo también pues ya estaría ¿no? que por cierto también está en voz nuestro nuestro famoso amigo puto loco ¡hombre! fruto, fruto, fruto para el directo es fruto exactamente espérate que digo loco exactamente loco ves se censura en tiempo real pues loco puto al revés muchas gracias ¿está en el nitrado metido? ¿está en el nitrado metido? ahora mismo no ¿estás en el nitrado Nadeco? no es por si ve que no solo lo ha preguntado mi madre o sea Nadeco se llama es por si ve que se hace de día de golpe ah por si ves que se hace de día de golpe porque es ella me gusta más Nadeco que puto loco eh está está mirando en el nitrado porque le han robado un tigal que ha metido en la tribu llamado Don Comedia ¡hostia Don Comedia! ya me lo esperaba no es la primera vez que hace algo así eh ya bueno ¿qué se le va a hacer? es que es Don Comedia ¿le ha robado? ¿le ha robado? lo desintegramos lo desintegramos no no si si bastante complicado tienen para ¿qué dices? que le hacemos un Thanos eh callados un momento que estoy intentando escuchar a Nadeco hay ocho personas ahora en el servidor ah bueno vale ¿le hacemos un Thanos o no? no 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 mira 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 me tocan a puto loco y es que le hago así Iker no huyas cobarde vuelve vuelve aquí mi esta de Thanos suena así y lo destruimos ay esto tiene rayos x Mario que bien está quemando ah había leído quemando mi base digo pues como está cuídame mi base si hombre más que serás tú me ha dejado por aquí a todos los bichos estos sueltos ¿dónde estás Iker? que me matas a Drake ah sí ah bueno vale perdona a Drake a es que vimos hace poco no no se me ha acabado el elemento esto es una buena toña ¿no? a ver la vida una buena toña y una buena suicidación no 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 ay no se ha visto es verdad que tengo elemento en las botas vaya la había puesto ahí para ver cómo se bajaba la vida pero no qué pena pensábamos que no uy es terrible tío karma ah bueno este se puede el karma no es karma porque he sobrevivido sí pero el disgusto te lo has llevado es sobrevivido que es lo que importa plano de cómo se llama esa cosa ah esto es el nombre de las estadísticas me lo dio Germán porque como siempre me pasa una serie catastrófica de dichas perdí varios managans seguidos y se me iba a morir no de colores chulos y me dijo no te preocupes que ese no se te muere este es de colores normales eh pero me mola mucho el color de sus alas y la mamá también este es normal ya pero me mola que te digo yo pues si queréis uno uno normal yo para qué si no puedo entrar ahora sí que ahora no ahora Mario no va a hacer para que se te crease claro hombre es verdad me obligó a quedármelo me dijo varias veces que me lo quedaste qué extraño está esto ala te ha matado Ana por qué matas a tu madre me has matado madricida mira a ver si tenía algo encima no tenía nada tío se pudren todos los huevos mira la anda de las grietas aquí siempre siempre que venga por huevos mira tú lo que le has quitado vaya quédate el implante de recuerdos no lo quiero madricida que por cierto la última vez te mató otra persona te ahogaron ya ya pillamos al tío y todo me acuerdo que lo dijiste hazme dragones oye Mario hay aquí espacio para traerme las cosas de la de nada voy a voy a pillar metal de la isla uy nos traemos las cajas fuertes y las cosas hechas ay vale estaba volando sin elemento me había rayado eso me pasa por darme cuenta que por cierto lo que vamos a hacer nosotros es ya lo comento en algún directo vamos a coger nuestra base principal de la isla le vamos a poner c4 si la vamos a volar oye se está entrando no para que se refresque claro claro para volarla por los aires y que no quede nada nada la picadora industrial que puede doler mucho pero me da igual eh todo 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 lo vamos a volar por los aires la base esa alta que teníamos que ahora más bien es como una enorme lápida de recuerdos si porque se ha muerto un montón es que no sabemos que ha pasado todo todo se ha muerto pero es que no ha muerto de hambre se han caído ya 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 pero es que no lo entiendo o sea se cayeron los cables y luego la casa de paja que hizo María Ángel de madera de paja que hizo María Ángel esa entera nada pero todos mis cables se cayeron con vuestra base vamos a volar es que no lo entiendo por los aires y me voy a llevar me voy a dar el gustazo alguno me dice me lo puedes dar a mi me lo puedes dar a mi que es que os mola un montón no porque quiero tener el gustazo de ver como se cae todo como desaparece la mía porque todo lo que me costó hacerla todo lo que me costó hacerla se murió todo va a caer todo abajo todo abajo he dicho que pero no todo lo quiero decir si pero es que no tanto pedirme la isla de los hervir pero 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 si no han construido nada se la diste a los otros dos cosas lo primero no te la pedimos en ningún momento en ningún momento te lo dije en broma porque pero no es eso lo que iba a decir iba a decir que la isla del víboros teníamos nuestro cachito de siempre y lo íbamos cuidando pero es que hércules lo que nos ha pasado es que por alguna puntazo del juego todos los animales que teníamos en nuestra base de fuera han desaparecido han desaparecido han desaparecido todos y teníamos teníamos animales chulísimos no han muerto de hambre ni nada todos los animales que teníamos en la base principal han hecho así ¡fum! fuera y solo ha quedado lo que teníamos en la en las criopods que todas las águilas que teníamos que teníamos un montón de gente ahí guapísima y algunas les teníamos mucho cariño que venían delante de la televisión y las que había criado yo que estaban chetadas nuestra línea de águilas y de escorches directamente también todos fueran ¡pum! sí, mi base también que la estaba que la estaba refrescando y tal pero y por eso mismo yo no quiero volver más a la isla o sea, lo guapo es que los armarios tardan ocho días en caerse según la wiki y aquí tardan quince no sé lo que pasa tardan como las estructuras de metal y las cajas fuertes quince malditos días los armarios de madera pero las estructuras de adobe no pues eso, vamos a pillar todo lo que tenemos allí o sea, las criopods lo que se pueda traer los planos y demás habrá mucha cosa que se quedara allí si quiere haber alguien ahí a recoger cajas fuertes o lo que quiera pues no, no, eso lo chorizo yo hombre bueno, me da igual me refiero pues eso que vamos a vamos a no no somos nosotros los únicos a los que le ha pasado fastidio mucho fastidio mucho porque vas entrando a veces cuesta cuesta decir oye, no tengo tiempo venga, pero hay que hacerlo oye, te ha salido acento de Rick ¿qué haces? te da un palo ¿por qué? porque sí ¿no es que Mario es un poco mongui? ¿eh? no, mangui, 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 mangui eh, gente aquí no, que me he equivocado un chorizo exactamente gracias por seguirnos Zobac ay, Zubaki Zubaki han quedado en el obelisco azul Zubaki vamos a Zubaki le tengo que vender un huevo Zubaki muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima y hasta la próxima dice eso pasa cuando hay mantenimiento los dinos van bogeados bajo tierra pero no, eso es el modo topo ¿cómo? el modo topo es un modo en el que los dinos van debajo de tierra como los ninjas de Naruto ¿sabes tú los ninjas que se meten por ahí? van bajo tierra y luego sale una mano y te pilla por la pierna madre mía y te mantiene ahí luego otra y dices tú ¿dónde está el ninja? está bajo tierra es ese modo modo digle también lo llaman si, si, si te quitas todo lo que yo no, porque ya he quedado con él para devolver algo eso es otra cosa diferente ya, pero la traición por eso yo solo tengo una base pero si es que da igual que sea una base bueno, tenías otra de aberration pillaste tus cosas sin decir nada me han contado y se cayó y había cosas de otra gente si es que no debería funcionar así el juego no debería funcionar así el juego bueno mientras hacemos cambio voy a beber agua y caja desbloqueada epa sí don Vito ya las han abierto pero cuidadito no vaya a ser que yo que sé a mí me gusta esperarme un par de días porque también hay mucha gente que se agolpa y venga dos transferencias y hemos sufrido hoy seis rollbacks aquí sí vale que los ha provocado él oye vale pero los ha provocado él intentando luchar contra el titán de hielo no la de aberration bueno da igual no es ninguna lógica eso que ha pasado el titán está para luchar contra él no está para para luchar contra él y que se produzca un reinicio en fin dice sí cuando están en modo topo y no los corrigen los dinos desaparecen pero no no fue eso lo que nos pasó zubaki no estaban aparte que eran eran argentavis la mayoría la mayoría ya es lo que lo que teníamos de argentavis esos 10.000 de metal y estaban en en una base muy alta en modo topo habría sido si lo hubiéramos tenido al ras de suelo ya pero que no que no tiene nada que ver no tiene nada que ver por suerte o por desgracia no tiene nada que ver y hasta aquí hemos llegado creo yo porque ya esto ya no lo podemos sacar más no yo me voy a no no vas a ir a nuestra base eh no si la refresqué vale es que no quiero verla no quiero verla uy vale como vea no no verla es lo que no quiero precisamente no quiero verla voy para allá y veo todo otra que ha desaparecido no no está entera no digo los animales o puede ser un momento para que se vea en el directo eh estoy sobrecargado pero vale que pena que pena es que si está igual solo que sin animales pues ve para allá ve para allá no he querido volver no he querido volver venga venga vamos a ver hola sliffer como estamos pues estamos que mira lo que pone el título del streaming pone a por el rey titán si si él lo ha estado leyendo todo joder ahora la mega río que quieres verlo sabes lo guapo que yo a la casa de la isla de los herbívoros es la única a la que no he ido ni una vez en todo este tiempo pero de verdad que no he estado ahí que pero si ese gasolina ayer ayer no coño el domingo encima sin gasolina no pero vamos a ver cuando si es que la eche el domingo hace 14 días que no tiene energía le eche el domingo según esto hace 14 días que no tiene hubo habría algún rollback después de que tú entraras pues habría cago en la puta ahí creo que hay eh en estos armarios dios vaya mierda puede ser pero no pues no voy a por gasolina por menos mal que te lo he dicho que si no pues si porque es que te prometo que le eche el domingo eh mira ahí había arriba ahí arriba un poco ha ido a nuestra base y le eche gasolina el domingo y estaba la pero que llene el generador y ya está que hace 14 días que no tiene está en la criopocha 14 días de y si se la lleva a su base no 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 le voy echando gasolina y ya está ah bueno si luego traigo más ahora cuando vaya date una vuelta por fuera por favor la base está entera ya te digo fíjate que no nos he caído ni esto vale ni el invernadero ni las cajas de madera pestosillas nada las rampas a ver entra ahí no que si va a estar muerto todo las rampas no están ni la puerta no pero bueno pero es que es que está todo lo que no está solotino dejó uno ahí en esa tameando este o sea estuve silbando por toda la base y es que no quedó nada ya os digo nada se ve ahí paseando había un bicho no si donde el lifer te pregunta si es seguro de viajar mira a la izquierda si es seguro si había un bicho de vento además si ah ah no es un dilof que bonito que claro se ve no si no he tocado el gamma que vamos a hacer papi si no se puede no pueden dejarlo ya si si no hemos podido hacer nada los dinos se caen en ocho días si pero bueno si o sea no habíamos estado tanto tiempo sin entrar claro si es que entramos una vez a la semana desapareció y es más a veces que venimos jugando que no es que seamos unos unos novatillos que es que claro es que te ha pasado porque has estado que estamos jugando no jugamos desde 2018 noviembre y yo no he jugado solo switch he jugado en PC que sabemos cómo van los tiempos y todo vaya y por eso mismo íbamos entrando y es que los techos de paja tardan dos días y medio en caerse y no se cayeron ya ves que tenían hasta el argentavio estaban algunas petas de cosas todas mis cosas importantes las tenía en mi argentavis la que había en la base de riques argentavis que estaba también peta de cosas ya aluciné cuando voy tanto inglés junto dice ingleses no sé a que viene eso la verdad pues porque lo mismo fue este fin de semana a Reino Unido menos mal que conseguí otro isla herbívoro aunque hay mucho inglés metido decía digo lo mismo he ido a Reino Unido y entonces ha visto mucho mira a ver si hay más gasolina en algún lado Mario en los herbívoros aunque la puedo traer de mi base que tengo bastante ahí si no si es para que no tengas que no me importa una de las cajas fuertes de al lado de en esa no en esa tampoco en la de los lados de esto ¿de qué? ¿de qué? voy ¡toma ya! ¡hombre ese Saiyan! ahí ahí sabía que había en algún lado muchas gracias Saiyan esto gracias Saiyan nos alegra muchas gracias Saiyan que ya está con nosotros ni más ni menos la chapa de 3 años ya 36 meses se nos ha puesto rojo se nos ha puesto rojo Saiyan de vergüenzas no de años 3 años aquí insucrito si se puede yo he transferido a Yamantis a Slipher si si he transferido a Yamantis bueno y el espacio que tenemos ahora ahora por favor déjame hacer una cosa que siempre quería hacer y no he podido hacer a gusto no 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 espera un momento a ver no Espera un momento O sea, si lo hago sin... Ah, mira Mira, mira, cariño Dale a Lele Dale a Lele dos veces Esto sí, esto sí O sea, siempre que hacías esto Empezaban a hacer Hay que recolocarlo todo Esto está bien, eh Mira, mira, nada se descoloca Todo está bien, todo está bien Mira, por un lado Ha estado guay, eh Ha estado guay En fin Bueno, pues aquí tienen Mario Tus joycones Y aquí lo vamos a dejar ya hoy Yo creo que ya no hay más que rascar aquí Espero que hayáis disfrutado de este directo En el que hemos tameado Primero hemos tameado al titán del bosque Vale, lo hemos tameado Y retameado Luego hemos ido a por el de hierro Y el de hierro ha sido Cosa fácil Después en nuestra mente Hemos tameado al del desierto Si es que los Los estuve probando En el host local A tamear a los tres De forma concienzuda Con las mismas cosas Que podría utilizar En el servidor Oficial Y luego le hemos dado al titán Y a matar al rey titán Si es que mira Me dejas al menos enseñar A los tres titanes Sí, claro, claro Y al rey titán Por favor Ya que No lo hemos podido hacer en oficial El de hielo se buguea Muy poco El del bosque Crasea el game Pues ha sido al revés No, el del bosque solo crasea el juego Cuando utiliza el agarre Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Que hay un teranodon corrupto Toma, tonto Toma Ha desaparecido Bueno Mira, aquí están los tres titanes Que por cierto Por alguna razón No sé si debería pasar o no Pero se les rellena la vida Cuando matas O sea, cuando invocas al rey titán No, no, no Estoy sembrado Mira, es que probé a hacerlo Dos veces Por si acaso En gamma Con los titanes Y los titanes Los tamén Yo con las cosas Que podía tener Es que ¿Por qué has tirado eso? Que no lo quiero En gamma local Ah, ya Siempre duele Tira el inventario Así ¿Qué? ¿Quieres que saque El rey titán aquí? Venga, saca loca Se tarda poquito Nika suertuda Es que en host local También es más fácil Bueno, pues Es que En modo En servidores oficiales El rey titán Tiene una Una protección Que le impide Pillar más de 20.000 de daño Creo que era Creo que era 20.000 de daño Mira, papá Y aquí viene Pues eso Que el rey titán No puede pillar más De 20.000 de daño Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha tirado? Sí, pero se te ha roto el rey titán No, eso es normal Mira Ah, el de administrador Claro Mira lo que es Es que es masivo el bicho Como el de administrador Mira, mira, mira El rifle administrador Al quitar el modo creativo Se rompe Fíjate Ahí está Ahí está 59 minutos remaining Sí, sí, sí Es que Tiene un millón 500.000 de vida Y este Aunque Aunque En el modo local Le vaya a hacer El daño que va a saber Que Luego tenía otra Otra versión Sí, pero ese es el alfa Bueno No sé por qué Se han desactivado los números Pero fíjate Cómo le baja la barra Por hostia Este golpe Le quita 100.000 de vida Y fíjate Las castañas Que mete también Me ha quitado 21.000 de vida De un pisotón Sí, pero no hay color O sea No, no hay color Porque aquí Mierda Se ha colado Está tirando meteoritos Viene mogu por acá Por cierto Los meteoritos Me pueden hacer daño a mí No hay color Pero este bicho se cura Tiene ataques rotísimos Y En oficial No le quitas tanta vida ¿Sabes? Lo que no lo veo muy épico El combate, ¿no? No lo veo muy épico Porque estás viendo aquí A un solo titán Estoy cansado Estoy cansado Claro Es que le quito demasiada vida ¿Sabes? Esto en En local Es un paseo ¿Sabes? Mira Es que Que por cierto Cuando estás Así de rodillas Es porque va a hacer algo Después Y tiene una reducción De daño Pero acojonante además Y no sé por qué Pues no he visto La batalla Pero esto Creo que Una batalla de ajedrez Tiene más acción No papá Es que esto No lo has visto No lo has visto En serio Ojo No me estoy metiendo con el ajedrez Me refiero a las piezas Que no Vale Mira Que ya se ha levantado Espérate Espérate Que ya viene Que ya viene Espérate Espérate Toma Epa 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 Me está pegando A ver Venga Venga Pimba Ahí Está machacándole Los maletes Va sacando Epa Que hace Que hace Epa Epa Está tirando Ahí está En el callo En el callo Donde le duele Puñetero giganoto corrupto Es que va sacando Dinos encima Todos sus ataques Quitan una burrada De vida Y está súper ensangrentado Sí, claro Porque le hago Cien mil de daño En este modo local Pero porque Mira, pimba No, porque En modo oficial O sea En servidores oficiales Tiene Tiene una cosa Que es que Te impide Hacerle más del daño Que Cago la leche Que El puñetero giganoto De ahí Bueno Para batallas De verdad Mañana Streaming De De leyendo Celdate A los de kingdom Donde veréis algo Sí ¿Épico? Más épico Al menos Es que Un Terrey titán Está cansadito Estoy cansado Me voy a ponerte rodillas Mientras me revientas La vida Ay Qué cansado Pero te tiro rayos Muchísimo Más jodido En oficial Supongo Pero Ya te digo Que Que no suena La música Es que Ya te digo Que Ni siquiera Lo he invocado Utilizando la terminal Está cansadito Está cansadito Que es Distinto Vale Ya No tiene La música ambiental ¿Sabes? Sí Pero Me refiero A los ataques Es que Nunca he visto Jefe más cansado Bueno Ya lo verás Cuando nos toque Que no te pa' el pelo Venga Hombre Levántate Rey Titán Haz algo en la vida Reina un poco Reina un poco No reina No me voy ni a cargar El tumor corrupto Venga Que ya se cabre Ya está Ya está Yo creo que me voy a levantar Ya Porque es que ya Me estás haciendo daño En el culo Voy a dejar que me pegue Con su ataque De ahora Pim Pam Pum Y no te quita Pero anda Parece que ha estado jugando A Splatoon El Rey Titán Es su sangre Ya ya ¿Por qué no le hago daño ahora? Bien Me saca un giganoto corrupto Para su casa Yahoo Adiós ¿Y dónde está? Ya te he dicho Que no está bien hecho En modo jugador Si lo sacas Como lo he sacado yo Desaparecido Bueno Literalmente Y luego te tienes que venir Por aquí Pues Vale ¿Dónde está? Hay una teletía ahí Ese es el titán del desierto ¿Ah? La teletía esa Mira Y te suelta este cacharro Y fíjate las cosas Que te suelta el cacharro ¿Y el alfa lo puedes poner? Sí Que el alfa es Es distinto Vamos a ver Creo que era A B No está por ahí Esa es el servidor ¿No? ¿De qué? Es la contraseña No Porque estuve probando Cosas en local Ah Que estás en el server nuestro No 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 Pues no Nosotros no estamos No No me acerco Banda la misma Para el alfa Pero en fin Esto es bastante Más emocionante Fuera del modo local Pues baile Titanes Tienen algo curioso Y es que Depende hacia donde estés mirando Tienen un ataque u otro ¿No? Mira Paletacito Ah Está guay Mordesquine Le puedes decir a alguien detrativo Súbete que te llevo Y te haces Pum No No le puedes hacer daño No Que pena Ese tiene su propia gravedad Por cierto El titán No Dejas de tener gravedad Con el suelo Y la tienes con él Este Este puñetazo Que me estabas viendo dar antes Que lo haces Si estás mirando En esta dirección Ese es el que le quita 101.000 de vida Vale Luego si miras hacia atrás Tiene Pisotón Si miras hacia delante Tiene este castañacillo ¿Por qué bailas del bosque? Porque le está pegando algo Bueno porque tiene un árbol ahí Puedes saltar Ponte al lado Ponte en sí Que quiero ver el árbol que tiene A ver si tiene manzana Mira te han pasado por ahí El S Eh sí No me apetece escribir eso Si la pantalla táctil Me es el comando Pero no Ahora ya entiendes Tiene un aliento de hielo Sí pero no es lo mismo Escribir eso Que un mensajito Y bueno Tiene un aliento de hielo Y tal Mira Y el árbol Quiero verle el árbol Espérate que cargue Tal o poli Pensaba que tenía manzana O algo No que va Uy Y este pues También tiene Fíjate Si miras hacia arriba Pegas este castañazo Que mete unas hostias Como panes Pero acojonantes Este mete un poquito menos Este es como Y creo que Si miras hacia abajo Si miras hacia abajo Hace el pisotón este patético También tiene Este ataque Fíjate Mira este ataque ¿Ves eso de ahí? Sí Ay como mola Lo agarra Y mira, mira, mira Yo soy Y eso saca 15.000 de vida A un dino normal ¿Qué pasa con ese ataque? Que si pilla a un jugador En servidores oficiales Crea así al servidor Me retiro Cuídense Igualmente Hay Hércules Luego tiene esto Que engancha Todo lo que hay cerca Lo dejan enraizado Para que no se pueda mover Y además lo envenena Y La técnica que no saben usarlo De la serie que hemos estado viendo Ah ya Cuando hace esto Pilla la mitad de daño O así Y bueno Y si Le puedes construir encima Mola Lo malo que son temporales Lo bueno Que mola un montón usarlos Ponle un váter Vale ¿Cómo se llamaba aquí el váter? Cagadero ¿Cómo se llamaba el váter? No lo encuentro Creo que está más ahí ¿Cómo se llama el váter? Con tanta cosa Para que haya una silla Esto no Voy a buscar Retrete A ver No Torreta 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 Inodoro Ahí está Ahí está Ahí Mira Sí Mira 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 Hostia Le puedes poner muchos Espera Está bien Porque si el combate Se desmadra Pues Pues Puedes cagar No puedo colocar Ah No puedo colocar Uy ¿Por qué no me deja construirle? Ah Vale Claro Porque esto es la arena Del Rey Titán No Yo quería poner váteres Se puede Se puede Mira Me alejo Un momentito Que llevar al de hielo Y al del desierto No está tan complicado Pero El del bosque En concreto Te lo tienes que llevar Desde ahí Desde ahí Lo tienes que sacar De una cueva andando Y lo tienes que llevar Hasta aquí Que es donde estamos Y es un suplicio Porque este es alta El otro vuela Pero el otro es más lento Ponle váteres Ponle váteres Espera Espera Que todavía no puedo Ando Un poquito más lejos Muchos Muchos váteres Para cagar Una tribu entera Sí señor Pero no pongas ahí A ver No pongas Cáteres Mirando uno Eso no tiene intimidad Ninguna No pasa nada Eso tiene que ser Todo mirando En una dirección ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pa... No le ha gustado ¿Cómo? No, pero es que no entiendo O sea Yo sí lo entiendo ¿Quién querría que le pusieran 20 váteres? O sea No, no, no Vale, vamos a ver Ya lo entiendo ¿Vale? Esto es su pata derecha ¿Ok? Sí Y esto de aquí Es su pata izquierda Por favor Deja de ponerme váteres No Quítalo Váteres No 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 Es eso Sí Sí, sí, sí No estoy listo para cagar Qué bonito Es normal Es normal ¿Quién no... Si empiezan... No... Adiós Le dan asco a lo que ves Tú imagínate Es que encima es para cagar encima de él Tú verás Pues nada Que nada Qué mañada A ver cuándo se puede hacer esto Sin que se caiga el servidor Pues sí Y gentecita Hasta aquí hemos llegado Este directo Pues yo que sé Lo subiremos Pues lo subiremos Sí Ha estado curioso Ha estado curioso Ha estado curioso Cómo se creciaba todo Ha estado curioso Ha estado curioso En fin Muchas gracias a todos Por haber estado ahí Y... Hasta la próxima Hasta la próxima Y que Zelda os acompañe Estuvo bien el directo De Rollbacks Adiós Salva Adiós Adiós Zen Adiós Saiyan Y todo el mundo que nos digo también Nada